Hola, bienvenidas, bienvenidos y bienvenidos a la última clase de nuestra serie de pintura nórdica infantil en este caso vamos a terminar la jirafa que realizamos ¿Cómo vamos a comenzar? Voy a comenzar con un pincel chato en este caso obviamente les estoy mostrando la imagen del video anterior que si no la viste podes encontrarla visualizando mi canal y aquí la tengo pasada en una hoja no de tipo canson, en este caso es mucho más dura pero la pegué a un cuaderno también por si las dudas se nos llegaba a doblar como verán acá mi amarillo ya está en su cuenta regresiva pero le agregué un poquito de agua para luego mezclar con marrón la idea va a ser poder generar un tono que lo vamos a ir encontrando de a poco mientras tanto voy a probar, ¿ven? ahí más o menos el color estaría entonces lo que voy a generar es solamente por el momento unas pequeñas líneas que se van a ir asimilando a lo que serían las manchas del cuello de nuestra jirafita voy a agarrar de vez en cuando un poco más de marrón porque la idea es que estas manchas estén en este momento a modo boceto y luego las retocaremos y les daremos otro tono como verán en la paleta de acuarelas van a encontrar marrones más oscuros así que también vamos a utilizarlo en este caso voy a generar un poco de agua aquí en el medio para que el tono sea mucho más claro voy a hacer una prueba de descargue de pintura y me voy a localizar un poco por encima de la nariz para hacer unas pequeñas liñitas y empezar entrando en tema lentamente un poco por la nariz apenas al costado de la boca voy a agarrar un poco de naranja también le voy a poner un poco de naranja por aquí y ahora voy a agarrar el marrón para marcar las orejas que se noten un poquito más voy a marcar estos pilinchitos que va a tener la parte de los cuernitos de la oreja recuerden que yo ya lo tengo dibujado suavemente con un lapicito por ende lo único que estoy haciendo es pasando el pincel en los lugares que ya sé que va la sombra, que va la luz no lo estoy dibujando directamente así que si ustedes no lo tienen háganlo así se les va a hacer mucho más sencillo voy a marcar un poquito unas manchitas que tienen en la cara después va a llegar momento de trabajar obviamente con el pincel liner y ahí vamos a implementar nuestra destreza a nivel pulso a nivel coordinación a nivel observación porque hay una cosa que estamos trabajando mucho con este estilo que es la observación yo no sé si ustedes están notando los avances que van teniendo pero la realidad es que para poder lograr este tipo de imagen no solamente hace falta poder dibujar y concentrarse sino que observar, implementar muchos sentidos para poder lograrlo es fundamental no solamente están trabajando la motricidad fina sino que estamos también estimulando la parte cognitiva bueno, vamos a seguir avanzando mientras tanto voy a agarrar ahora sí un cachitín de marrón apenitas apenitas para hacer una línea acá leve que me va a dar como un contorno ¿sí? apenas ahora sí voy a agarrar agua para no marcar de más y les voy a dar un tonito por aquí ahora después vamos a tener tiempo de remarcarlo pero ya con esto ya tenemos las orejas marcadas ya tenemos el cuerpo así que lo único que vamos a hacer es meternos en tema voy a adelantar acá un poquito y le vamos a marcar un poco estas flores ya que estamos apenas pero así se van secando y luego solamente le hacemos los retoques este proceso también de pintar con acuarela nos ha enseñado que dentro de la pintura lo importante es ir paso a paso y progresivamente ¿sí? ustedes fíjense que yo nunca avanzo sin primero pensar qué es lo que voy a hacer después qué es lo que me toca después voy a poner un poco de rojo por aquí unas linitas después le voy a agregar las hojitas ¿bien? vamos a frenar voy a cambiar de pincel bueno en esta oportunidad ya tengo el liner ¿sí? ya lo tengo preparado vamos a hacer una prueba primero mojé un poco el negro con el marrón pero no quiero oscurecerme demasiado porque tanto trabajar con un tono tan claro no se merece que ahora lo eche a perder entonces fíjense yo acá había aplicado y era un poco bastante oscuro entonces le estoy agregando un poco de agua estoy sacando un poco y estoy compartiéndolo en los sectores del costadito un poquito por arriba ¿lo ven? acá voy a aplicar unas líneas voy a agarrar un poco por acá y le voy a hacer unos pelitos acá vamos a retomar como si fueran el caballo recuerden que las líneas de los pelos se hacen apoyando levantando el pincel generando líneas que no sean totalmente con cuerdas una con la otra ¿si? que no sean totalmente iguales ¿ven? acá yo por ejemplo estoy haciendo todo con la misma dirección pero al mismo tiempo vamos a hacer alguna que choque que vaya para otro lado un poquitito como para que generemos una sensación distinta ¿bien? que agarre un chiquitín de negro también y vamos a meternos en las manchas un poquito ¿ven? con agua con marrón como generando unos tonos distintos para que esas manchas queden un poquito mejor vamos a poner un poquito por acá y ahora si vamos a la parte que nos va a llevar más tiempo que va a ser más importante que va a ser la cara y luego vamos a volver de nuevo a este sector bueno en esta oportunidad ustedes van a ver que en relación al otro dibujo volví a mover un poquito el ojo porque me pareció un poquito más apropiado pero vamos a remarcarlo de todas formas ¿si? lo voy a marcar primero con marrón voy a arrancar por este ojo de aquí recuerden vamos a dejar los sectores de iluminación lo voy a marcar primero con marrón porque no lo quiero oscurecer de golpe para que no quede de una sensación distinta ¿si? ven ahí le voy a agregar un poquito y ahora si voy a agarrar un poco de negro le voy a agregar adentro para que me quede un marrón oscuro y no sea totalmente negro ¿bien? voy a hacer lo mismo acá con la parte de la nariz voy a a delimitar solamente el sector que necesito marcar en la parte superior de la nariz como con unas líneas hacia atrás también voy a terminar usando bastante marrón voy a marcar esta línea acá al costado vamos a marcar la comisura del labio la parte de la sombra y vamos a marcar los orificios de la nariz este sí con un poquitito más de oscuridad ¿si? y ahora con agua voy a suavizar un poco este sector yo les voy a mostrar cómo voy a avanzar ahora con el otro ojo y el resultado para que ustedes después lo puedan hacer tranquilas y a mí me alcance el video para poder mostrarle todo nuestro trabajo bueno como podrán ver le remarqué un poquito el ojo acá se nota que se lo corrí un poquito y se lo agrandé como para respetar el dibujo original ahora me voy a meter un poquito en las orejas también fíjense en que acá vamos a tener como unos pelitos ¿si? no se olviden de este lado y del otro vamos a generar también sobre lo que ya habíamos hecho unas líneas que oscurezcan un poquito más nuestra pintura ¿si? vamos a hacer lo mismo del otro orejo bueno como podrán ver he avanzado aún bastante he puesto bastantes colores por aquí arriba un poco en las flores obviamente que en esta parte de acá abajo todavía nos queda un poquito más de detalle pero yo creo que con este avance que hicimos es más que importante lo que sí voy a mostrarles es que con un poquito de naranja le voy a dar un tono acá como para darle un poco más de iluminación ¿si? y yo las invito a que ustedes también vayan observando cómo va a ir quedando de esta forma le vamos a dar el cierre a nuestra pintura ¿si? yo las invito a que ustedes sigan experimentando sigan probando y sigan investigando sobre este estilo que es muy lindo pero para la próxima clase nosotros ya culminaremos y comenzaremos un tema nuevo así que las espero el viernes próximo para seguir avanzando y aprendiendo junto a PAMI y los talleres preventivos de salud un abrazo muy grande para todos gracias